Bien, también anunciamos en breves instantes, se hará su presentación en este escenario... Al señor Antony Chávez a recabar su premio, disculpame, un segundito... De acuerdo a las bases es 400 metros alzada pequeña. Ya pueden aprovechar en todo caso el grupo musical Aguas Perú cuando gusten. Aceleramos señores, aceleramos el tiempo a premia. Tenemos un hermoso ejemplar, Pío U. Homero. ¡El moro, Pato y el moro! Caballito que eres santo, cuidadito que te rompe. Caballito que eres santo, cuidadito que te rompe. Tierra bendita, que nos vieran a nacer. Tierra bendita, llamada a mejores destinos. Y para eso cada uno de nosotros tenemos que aportar. ¿De dónde somos nosotros? Partieron, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Partieron, señores. A ver, sin competencia. Pío Udelo. A la santa. Hermosa carrera, señores, señores. Vaya, tío, vaya. Mucho cuidado, mucho cuidado. Vaya, vaya, vaya. Vamos, vamos, hijo de puta madre. ¡Ayuda, poza, caballola! ¡Qué rica carrera, señoras y señores! Elfa, 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 cinco a cinco, nariz a nariz. ¡Oreja, oreja! El salto ha definido. El juez de llegada tiene la última palabra. Pero como tenemos ahora la tecnología, están revisando en el centro de cómputo. Así que el último salto define, 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 define. Pus y caballeros al Poder Judicial si es que miente. Damas y caballeros, por un Belfo, en el último salto. Señor juez, último salto. Tranquilo, hermano, hemos revisado. A ver, por favor, una vez más, amigo Castillo, por favor, para que no haya ninguna duda, ningún, porque la sentencia es sentencia hoy. Tranquilo, tranquilo. Oye, juez, hay un juez de llegada. Hay un juez de llegada. Cuidado, cuidado. Sí, caballeros, primero, vayos, segundo. Por menos de un Belfo en el último salto. Listo, hermanos. Ahí está la sentencia, está dicho. Fuertes palmas, hermanos, hermosa carrera. Quiero escuchar esas palmas, hermanos.